¡Buenas a todas! Hoy traemos una manicura de topitos. Es muy versátil y facilita. Vamos a necesitar base y top, diferentes colores y un punteador pequeño. Bueno, pues nos ponemos con la manicura. Primero la base y luego la capa base, que aunque no lo parezca, es lila. Y ahora ya, cogemos el punteador y vamos haciendo todos los puntitos repartidos por la base de la uña. ¡Gracias! Ponemos el top y ya está. Animaros con esta manicura, que es muy muy fácil y si os gusta, suscribiros y hacer peticiones. ¡Hasta la próxima!